12 y 23 minutos de la noche, continuamos en las emisiones en directo de ondasdepasión.es Nos encontramos en estos momentos en la Plaza de las Angustias, donde va llegando el primero de los pasos El paso de misterio, de la hermandad de la amargura, este paso del señor de la flagelación Acercándose poco a poco al son de estas marchas de conetas y tambores Cuando se detiene el paso, los cuatro zangos al suelo A la par prácticamente de la finalización de la marcha Con el paso de la hermandad de la amargura El primero de los pasos en la Plaza de las Angustias El primero de los pasos en la Plaza de las Angustias Ahí finaliza la marcha Nosotros se lo seguimos contando en directo cuando hay un relevo de costaleros en este paso Enorme paso de misterio, de la hermandad de la flagelación De la hermandad de la amargura Va a sonar el martillo por APA, que es uno de los capataces de este paso de misterio Ahora parece que están viendo los costaleros, están metiendo las trabajaderas todo este relevo que se está celebrando en este momento ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Nosotros que seguimos en directo, aquí en la Plaza de las Angustias El paso de misterio detenido se está terminando de ver los costaleros De este pedazo de paso del señor de la flagelación Es hornado con claveles blancos, perdón, con claveles rojos Y los candelabros con cera roja Prácticamente completamente iluminados Con esa cruz de San Juan En cada una de las tulipas La misma cruz que llevan los nazarenos en su escudo de la capa en el lado izquierdo Estos nazarenos que visten con antifaz azul marino De terciopelo Túnica blanca Con botonadura y cíngulo azul Y capa blanca Ahora mucha chiquillería aquí Va a sonar el martillo Va a tocar José Luis Lovato Toca el martillo Se va a levantar el paso Del señor de la flagelación ¡Clara! ¡Clarita! ¡Jesús! ¡Vámonos otra vez con el señor, eh! ¡Dime! ¡Que así sea, hijo! ¡Vámonos! ¡Vamos a verlo todos por Iguabalén! ¡Fuerte, eh! ¡Oche! Al cielo se levanta el paso de misterio El señor de la flagelación Suenan Los tambores Y poquito a poco avanzando por esta plaza de las angustias El paso de la flagelación Con la banda de cornetas y tambores de la Veracruz de Utrera Hay que echarle un poco más de paso a la trasera ¡Vámonos, vámonos! ¡Paco! Hay que echarle más paso a la trasera ¡Y darle más paso a la trasera! ¡Sub! Está sonando marcha para el Cristo de la flagelación Muchísima gente ya en la plaza de las angustias ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso, hijo! ¡Eso, eh! Con el paso de misterio del Cristo de la flagelación avanzando ¡Así, nada más, hijo! En esta plaza de las angustias ¡A la izquierda en el derecho! ¡La izquierda delante un poco! ¡Fuero valiente con ustedes, eh! ¡Así, así, hijo! Bueno, bueno, no lo llames más a la izquierda Hay que andar un poco más al frente con él, ¿eh? ¡Eso, hijo! ¡Eso, eh! Un poquito la izquierda delante El paso de misterio llegando ya a la altura donde está la capilla del humilladero de la hermandad de las angustias En este punto donde están concentradas el mayor número de personas siguiendo el avance de este enorme paso de misterio del Cristo de la flagelación No se para, ¿no, Enrique? ¿Dámonos la revirada o lo paramos antes? ¡Venga, venga la revirada! ¡Vale, del tirón, ¿no? ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Eso, venga, venga! ¡Poco a poco en la trasera! ¡Venga llamando a la izquierda delante la derecha y atrás! ¡Poco en la misma! ¡Eso, Juanpe, hijo! ¡Bien, bien! ¡Y el costero derecho le tiene que ganar un pelín al frente! ¡Tú sabes, Juanpe, tú sabes, hijo! ¡Y el costero derecho le tiene que ganar un pelín al frente! ¡Para eso! ¡Me estoy guardando en la retina de la memoria estos momentos, eh! ¡Poquito nos queda ya! ¡Poquito! ¡Eso, y valiente! ¡Ven por vosotros! ¡Bien! ¡Bien de verdad, eh! ¡Este sueño se acaba ya! ¡Nos quedamos un poquito! ¡Juanpe, yo que tú de aquí no me movías, eh! ¡Sigue revirando el paso! ¡Pierma sin prisa, eh! ¡Pierma y royales! ¡Eso! ¡Este paso de misterio en estilo rocalla con los faldones en burdeos! ¡Exornado con clavelos rojos! ¡Y que se mueve revirando así de bien! ¡Viene el rosado! ¡Vámonos, mi gordito, eh! ¡Vámonos, mi gordito! ¡Hay que ganarle un poquito! ¡Eso! ¡Sigue llamándote a la izquierda delante, Iván, hijo! ¡Sigue, Juan Pedro! ¡Vá a la izquierda delante! ¡Sigue, Juan Pedro! ¡A la derecha otra! ¡Eso, y valiente! ¡Eso, hijo! ¡Eso, y! ¡Muy suave! Y ahora hay otro toque de marcha por esta banda de la Vera Cruz de Utrera que le está poniendo los sones a este paso de misterio de la sagrada flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vete aguantando la delantera. Más la derecha atrás. Eso, valiente, eso, hijo. Me forme bien. Andando, 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 este contero, eh. No olvidarse, Jesús. Guerrero, guerrero, andando, eh. Rubial, eh, andandito. Vámonos, Cobo, eh. Vámonos, mis chios duros, eh. Vámonos, mis chios, eh. Rubial, corazón. Eso es, andandito siempre con el Señor, eh. Mis chios duros, eh. Malade en el setra. Un poquito más a la izquierda delante. Eso es. Otro poquito más. Venga de frente con él. Se viene de frente el paso de misterio del Señor de la flagelación. Avanzando ya por esta calle en la plaza de las Angustias la presidencia de la hermandad de las Angustias colocada con cirios de color tiniebla junto a la presidencia también del paso de misterio de la sagrada flagelación. Se detiene el paso. Sigue la banda sonando. Y tenemos aquí un pequeñín que va junto al diputado de paso. ¿Cómo te llamas, pequeñín? Cayetano. Hola, Cayetano. ¿Y tú eres hermano de la hermandad? Sí, yo soy de otro señor que soy amable un poquito del Señor de las Penas que es el chiquitito. ¿El chiquitito que salió ayer? Sí, yo me vestí muy larguito y llevaba una vela. Bueno, ¿y en este paso de la flagelación qué te está pareciendo? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta mucho cómo se está moviendo el paso? Sí, está haciendo un montón de bien el paso. Está moviendo un montón de bien. ¿Y la música te está gustando? Un montón. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando con el señor, ¿no? Vale. Muchas gracias, Cayetano. De nada. Pues esas eran las declaraciones de este muchachito que está aquí delante del paso acompañado del diputado de Paso. Mientras que el paso de la Sagrada Flagelación sigue detenido frente a la capilla de nuestra ciudad de las Angustias. Lasprancias. ¡Gracias! ¡Gracias! Se detiene el paso, se detiene la música, frente al paso el hermano mayor de la hermandad de las Angustias, se empieza a rezar. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu voluntad en la tierra, perdona vuestra ofensa, como también nosotros que le damos a nosotros en el planeta, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santificado sea tu voluntad en la tierra, ruega por nosotros. Toca el martillo, señor Luis Lovato acerca el hermano mayor de las Angustias. Y llama de esta manera. Como cada año está aquí la Angustia a recibirnos, mi hermano, y va a tocar el martillo del hermano mayor, David, ¿eh? Fuerte para arriba a los tíos y por los hermanos de la Angustia. ¡Vamos a verlos todos por Iguabalien! ¡Hostia! Ahí tocó el hermano mayor de las Angustias, se levanta al cielo el paso de misterio de la sagrada flagelación. Se abraza el capataz con el hermano mayor, suenan de nuevo los roncos tambores de la banda de cornetas y tambores de la vereda cruz de Utrera. Llámate un poquito a la derecha, Alán. Ella está llamando, José Luis Lovato, a estos hombres que cansa el misterio de la sagrada flagelación. ¡Más la derecha, Alán! Siguete llamando hasta que yo te lo diga. Vamos a coger el centro de la calle, Paco, hijo. ¡Más la derecha, Alán! ¡Más la derecha, Alán! Hay que andar un poco más con él, hijo. ¡Tantito, tantito! ¡Eso es! ¡Venga un poco más al frente con él! ¡La izquierda, Alán, tú, un poco! ¡La izquierda, Alán, tú, un poco! ¡No es mendarse ahí, eh! ¡La derecha, Alán, tú, un poquito, Rubiales! ¡Hay que seguir, hay que seguir con él! ¡Vente un poquito a la izquierda, Alán, tú, un poco! ¡Vente a la izquierda, Alán, tú, un poco! ¡Vente a la izquierda, Alán, tú, un poco! Bueno, tal y como va, ¿eh? ¡Vente a llamar a la izquierda, Alán, tú, un poco! ¡Vente a la izquierda, Alán, tú, un poco! Ya, revirando este paso, en esta plaza de las angustias, buscando esa calle donde está la capilla de la organicitud de Madrid. ¿Dónde debe llamar? Donde también le espera una representación de la hermandad, de humildad y paciencia. A la izquierda delante, a la derecha otra. Juan Pedro, sigan andando. Juan Pedro, poquito al frente con él. A la izquierda delante, Juan Pedro. Eso es, siempre andando de frente. Seguimos revirando izquierda delante. Eso es, Juan Pedro. Duro, valiente, buenísimo, bueno ahí, Juan Pedro. Juan Pedro, lo veinte. A la derecha otra. A la derecha otra. Un poquito más, Juan Pedro, hijo. Juan Pedro, un poquito más. Juan Pedro. Eso es. Eso es, Juan Pedro. Sigue revirando el paso cuando nos observamos una cosa bastante curiosa. Hay coches aparcados en la plaza de las Angustias al paso de la cofradía de la flagelación. La verdad es que es algo bastante curioso cuando se suelen despejar las calles por acá, allá por donde pasan las cofradías. Otro poquito más, Juan Pedro, hijo. Otro poquito más. Otro poquito más, Juan Pedro. Eso es. Venga de frente con él. Y no se arrastra en el derecho, Paco. La izquierda la ante un poco. La izquierda la ante un poco. No se arrastra en el derecho, ¿eh? Poco a poco la trasera. Pararse. Se detiene el paso, los cuatro zancos al suelo delante de la presidencia de la hermandad de humildad y paciencia. El paso del señor humilde y paciente presidiendo esa puerta de la Santísima Trinidad. Con los candelabros encendidos. Se acerca aquí la hermandad de humildad y paciencia con Pepe Bellido, que es su hermano mayor, a la cabeza. Con un ramo de flores para este paso de misterio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro plan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la detención y vínimos del mal. Nuestro padre es una fraganación. ¿Qué es el Sampito, profesor? ¿Me voy a dar un condechazo? Ya queda poco. El paso detenido, la presidencia que vuelve a su sitio. Y el paso de misterio de la sagrada flagelación con el cielo totalmente despejado. La nota predominante en esta Semana Santa de 2015. Una temperatura, la verdad, que bastante, bastante buena. Que se puede estar perfectamente en manga de camisa. Va a sonar el martillo de nuevo. Se va a levantar de nuevo. El paso de la flagelación, ahí toca el martillo. Cuando son la una menos cuarto. Seguimos en directo en ondasdepasión.es. Vámonos otra vez con él, ¿eh? Y ahora por los hermanos de humildad y paciencia, ¿eh? Vamos allá. Fuerte para arriba y va por ellos, ¿eh? Vamos a verlos todos por igual. A volar, ¿eh? Echarle coraje. A volar, ¿eh? Fuerte arriba. Fuerte arriba. Ahí se levanta el cielo. El paso de la sagrada flagelación. Suena palilleo por la banda de corretas y tambores de la Vera Cruz de Utrera. Vámonos. Y es que se está acercando ya al paso de palio de María Santísima de la Amargura. Y allí vamos en su busca. Seguimos en directo en ondasdepasión.es. La una menos diez minutos de la noche. Menos cuarto, menos cuarto todavía. Al compás de Castañola. Sigue caminando este paso de misterio de la sagrada flagelación buscando ya la calle de Santísima Trinidad. Y ya tenemos aquí delante el cortejo de palio. Con esa cruz parroquial que lo abre. El sin pecado de la hermandad de la amargura. Y estos nazarenos del cortejo de palio. Cada vez más gente aquí en la plaza de las angustias. Y es que el momento grande, aunque el paso del paso de misterio, el caminar del paso de misterio ya es importante en esta cofradía. Sí que es verdad que lo que espera todo el mundo con muchas ganas es el paso de palio. Porque a la altura en el que hemos empezado esta emisión en ondasdepasión.es, a esa altura de la plaza de las angustias, pues empieza a sonar la marcha Amarguras. Y es uno de los momentos de la Semana Santa. Es uno de los momentos donde nos estamos empezando a dar cuenta que la Semana Santa se nos empieza a ir de las manos, que todavía queda mucha Semana Santa. Y es uno de los momentos dulces, muy dulces de esta Semana Santa de Jerez. En una plaza de las angustias que cada vez se llena de más gente. También más personas acompañando. Está el mandado de la amargura. Está el mandado de la flagelación. Siguen pasando presidencias. Nosotros seguimos avanzando. Camino del paso de palio que se encuentra allá, pues saliendo de la calle corredera, buscando cada vez más esa plaza de las angustias. Y sin pasar por el cortejo, sin cruzar por el medio, alrededor pues nos vamos acercando poquito a poco al paso de palio. Cuando vemos aquí el guión corporativo de la hermandad de la amargura, por lo tanto, ya estamos muy cerquita del paso de palio que viene con la candelería completamente encendida. Este preciosísimo paso de palio de la Virgen de la Amargura. Este paso de palio con las caídas en color turquesa. La bellísima imagen de María Santísima de la Amargura. El manto azul marino bordado en oro con estas cabecitas de marfil tan característico de esta cofradía. Y sobre todo, lo que más llama la atención es ese paso de palio en color turquesa que es una verdadera maravilla y una verdadera preciosidad. Una joya de la Semana Santa de Jerez. Ya estamos delante del paso de palio donde el encendedor está iluminando las poquitas velas que quedan de la candelería por iluminar. Paco Yesa también delante del paso que se está terminando ese relevo de costaleros que se está celebrando aquí en Calle Corredera, en el principio de la Calle Corredera, en la puerta, por así decirlo, de la Plaza de las Angustias. Suena el martillo martillo de la amargura que está en el otro lado. Normalmente los martillos suelen estar en el lado izquierdo. El de la amargura está en el lado derecho. Suena el martillo para la Virgen de la Amargura. Fin de la Amargura. Ahí se levanta fuerte el paso de Palio, de la Virgen de la Amargura. Suenan los roncos tambores de la banda de música de Julián Cerdán, que nos acompaña desde hace ya varios años a esta bellísima imagen de María Santísima Amargura, la Madre de Dios. Suena la marcha Rocío para este paso de Palio de la Virgen de la Amargura. Escuchen, escuchen, eches esas mamalinas como chocan contra los varales de este fabuloso paso de Palio en color turquesa. Bordado en oro. ¡Qué preciosidad, Dios mío de mi alma! Vean cómo viene la Virgen de la Amargura con esa salla blanca, ese manto de salida azul marino, esa candelería completamente encendida y con este ritmo de la marcha Rocío, ese caminar elegante de la Virgen de la Amargura. ¡Vámonos! 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 Una cifrita más, mi alma. Cayo, un poquito más. Cayo, otro poquito más. Otra vez que tengo que ir. Vaya delicia ver caminar este paso de palio y escucharlo, escucharlo. Ver cómo se mueve, cómo rachear los costaleros, cómo chocan las bambelinas contra los varales y cómo suena la banda de música de Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda para esta guapísima imagen de María Santísima de la Amargura que llora, que llora mirando a su lado izquierdo. Con un puñado en el pecho. Ahora avanza un poquito la pizarra. En este paso de palio que viene exhornado con rosas blancas en su mayoría. Esas rosas en blanco roto. Esas rosas pálidas para la Virgen de la Amargura. Viva. 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 Vamos a ver, vamos a vernos, vamos a vernos. ¡Qué elegancia, qué barbaridad cómo se mueve la Madre de Dios! ¡Qué elegancia de este paso de palio de la amargura entrando en la Plaza de las Angustias! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Qué grande mi amargura hijo! ¡Pone la gente buena! ¡Pone los pies de la virgen! ¡Pone los pies de la virgen! ¡Puede ser lo que se lo lleváis a la gente que la necesita! ¡Pone garzón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos rubio! ¡Seguimos al frente! ¡Seguimos de frente! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir con ella! ¡Vámonos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Ahí finaliza la marcha! ¡Sigue avanzando la virgen de la amargura! ¡Qué estampa más bonita de imagen! Ve dos pasos, poquito a poco, poquito a poco ¡No crees! ¡No corres! ¡No corres! ¡Estoy de izquierda啊! ¡No corres! ¡No corres, eh! ¡C vanity! Muchísimas gentes en este Plaza de las Angustias deseando ver cómo se mete este pasos de palio de la marcha Amarguras! Qué bonito es este sonido, qué bonito es ver a la Virgen de la Amargura, qué bonito es sentirla, qué bonito es escucharla Aquí se lo estamos contando en Ondas de Pasión Puntos en directo Son las 1 menos 5 minutos de la noche de este miércoles santo Este miércoles santo que va caminando al son de la Virgen de la Amargura Se detiene el paso, los cuatro zancos al suelo que se posan sobre esta plaza de las angustias Se abre espacio aquí en la delantera del paso Se encienden esas, esa candelería que ha sido apagada por la leve brisita que está soplando en esta noche del miércoles santo La 1 menos 5 minutos se lo seguimos contando en directo en Ondas de Pasión Puntos Mientras el paso de misterio Es una gran persona Un tío extraordinario Y un vestidor como hay poco en España en Chile Parrabia, decía Paco Yesa Parrabia, cómo estaba vestida Y cómo está vestida la Virgen de la Amargura Por Fernando Barea Vestidor jerezano Qué barbaridad, cómo está de guapa la Virgen de la Amargura Qué bonito es este paso de palio Color turquesa, bordado en oro Se siguen echando aire a los costaleros con los faldones levantados Y es que hace calor en esta noche del miércoles santo Está pasando ahora mismo el agua Y va a llamar de un momento a otro Paco Yesa Que se va a meter prácticamente dentro de los costaleros Sé que muchos de vosotros Muchos de vosotros es la primera vez Que vais aquí mucho tiempo La primera vez que vais a tener la suerte Era esta chicotada con todo jerez Contemplando a la madre Esta chicotada es importante para nosotros Porque aquí se hace realidad Ese triple poder que Carlos Colón, periodista sevillano Le atribuía a las imágenes A las sagradas imágenes El poder de convocar a los vivos A los muertos y a la dignidad a la que represento A los vivos que somos los que estamos aquí A los muertos porque yo cuando llego aquí Me acuerdo siempre de mi padre Y de aquella frase de Rafael Montesino Que decía Hoy la memoria elige el camino más corto para herir Me acuerdo de mi padre Me acuerdo de Almudena Rodríguez De su padre, de Paco Rodríguez Me acuerdo de muchísimos hermanos buenos de esta hermandad Que ya no están con nosotros Y ellos, al recordarlo, se están haciendo presentes en este momento Por eso esta chicotada siempre se la dedicamos con toda nuestra alma A esos que ya no están entre nosotros Eso es lo que tenéis que tener vosotros en vuestra mente Mientras que la mujer se sienta y se deje caer sobre vuestro cuerpo En esta larga y eterna chicotada Que esta madrugada santa ¿Entiendes? Así que hacerlo con todo el corazón del mundo Esa era la palabra de Paco Yesa dentro del faldón donde nos dejaban Los hermanos de la amargura Meter en nuestros micrófonos Dondasdepasión.es Para ese mensaje de ánimo De Paco Yesa Esa dedicatoria A los que ya no están Suena el martillo De este palio de la amargura Que se va a levantar en esta plaza de las angustias La una de la mañana Con el palio de la amargura Ahí toca Paco Yesa La levanta enorme de esta virgen de la amargura Y ahora vamos a disfrutar con esta chicotada Con esta chicotada de la madre de Dios Que camina de esta forma por la plaza de las angustias Esperando a arrancar la marcha Detenido el paso Manda de frente Suena el toque de marcha Se viene muy poquito a poco La virgen de la amargura Al son de la marcha Amarguras Silencio El paso de marcha Salmo de la amargura El paso de marcha El paso de marcha El paso de marcha Y ahora vamos a disfrutar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Qué preciosidad, cómo está la Madre de Dios en esta noche del miércoles santo y cómo está sonando Julián Cerdán. Es emocionante el paso de esta Virgen de la Amargura a los sones de mi amargura. ¡Viva la Amargura! ¡Viva! ¡Viva la Amargura! ¡Viva la Amargura! ¡Viva la Amargura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ayudarnos aquí! ¡Vamos a levantar los cuerpos arriba! ¡Olé! ¡Eso es! ¡Olé vosotros! ¡Eso es un fenómeno! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos de frente! ¡Valente! ¡Seguimos de frente! ¡Valente! ¡Vamos! 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 Venga de frente, poco más. Un poquito por más. Muy suave. Trata por aguantarse ahí un poquito. Izquierda atrás un poquito. ¡Viva la amargura! ¡Venga de frente! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo se mueve este paso de palio! ¡Qué barbaridad! ¡Viva la amargura desde luego! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo sigue viniéndose de frente! Es que emociona, emociona a los gerezanos. Se viene esta guapísima madre de Dios. Entonces... Un poquito a poco. Un poquito a poco, ¿eh? A izquierda atrás un poquito. Pepe, la izquierda atrás. ¡Madre! ¡A izquierda atrás! ¡A izquierda atrás! Sobre los pies lo quiero ir ya. Y se tiene la virgen de la amargura. Pedazo de chicotá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo está llegando la amargura a su casa! ¡Se detiene frente a la presidencia de la Hermandad de Humildad y Paciencia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo estamos viviendo esto con la amargura! Y desde aquí vamos a detener este punto informativo que le hemos llevado del paso de la Virgen de la Amargura por la Plaza de las Angustias. que las personas sigan pendientes a toda la información cofrade en ondasdepasión.es. Un placer se lo contó David Puerto. Gracias. 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 Gracias.